Hola virtuosos y virtuosas de la música, el día de hoy te traigo un nuevo ejercicio para cantar mejor. Se trata de un ejercicio de trompetilla que también te va a ayudar a mejorar tu colocación. Enseguida te voy a explicar cómo realizar este ejercicio para que logres cabalmente tu objetivo. Yo soy Juan Macruz y esto es Juan Marjón Music. Muy bien virtuosos, virtuosos de la música, vamos a realizar este ejercicio con una trompetilla de esta manera. Pero en esta ocasión adicional a esto vamos a incluir un bostezo. Es decir, esta es una trompetilla con bostezo, dentro de tu boca debes de bostezar. Entonces esto tiene que salir algo así. El volumen disminuye mucho. Esto es algo normal porque dentro de tu boca estás haciendo un bostezo. Este ejercicio tiene como principal objetivo relajar. Pero cuando tú lo realizas con este bostezo, también estás tratando de lograr la colocación. La colocación significa mandar nuestro sonido a algún resonador. En este caso, como estamos subiendo el paladar blando, estamos tratando de mandar la voz hacia el resonador de cabeza. Por eso es que se baja un poquito el volumen. En las notas agudas es un poco más sonoro. Es decir, puedes aumentar el volumen. No olvides quedarte hasta el final porque te voy a decir cómo te aconsejo realizar este ejercicio, posibles problemas a los que te vas a enfrentar y ventajas de realizar este ejercicio. Vamos a comenzar. Muy bien, virtuoso, virtuosa de la música. Vamos a comenzar con el ejercicio de tres notas y bostezo con guía. En esta ocasión llevamos guía de afinación. Eso quiere decir que te vas a afinar a mi voz y al piano al mismo tiempo. Vamos a comenzar. Recuerda bostezar. No quites el bostezo. No quites el bostezo. No olvides el bostezo. Aquí cuesta trabajo bostezar. No quites el bostezo. no quites el bostezo fuerte muy bien virtuoso de la música si llegaste hasta aquí créeme que te felicito hacer este ejercicio con el bostezo resulta bastante complicado mantener por dentro una abertura al mismo tiempo que tus labios están sellados para lograr hacer esto resulta un poco complicado pero no imposible esta sería una de las cosas de los problemas a los que te estás enfrentando si te cuesta trabajo cantar este ejercicio no te preocupes solamente hace falta práctica poco a poco lo vas a poder realizar sin ningún problema otro posible problema que te vas a enfrentar es que las notas agudas te cuesten mucho trabajo esto es normal porque nosotros tenemos por dentro una apertura como de bostezo y aquellas personas que todavía cantan con la garganta conforme se van acercando las notas agudas siente la necesidad de cerrar la garganta y esto es contrario a lo que estamos haciendo en el ejercicio entonces tú deja que tu cuerpo se acostumbre al bostezo y canta lo que tienes que cantar eso es más que suficiente para lograr tu objetivo ventajas de realizar este ejercicio la ventaja número uno es que estás trabajando también la colocación la ventaja número dos es que estás trabajando la relajación facial mental y corporal este ejercicio te funciona para hacerlo antes de todas las vocalizaciones como un ejercicio de relajación en el caso de que tú quieras hacer un ejercicio de relajación única y exclusivamente enfocado a la relajación te voy a dejar aquí abajo un link puedes hacer una vocalización enfocada a la relajación o puedes hacer únicamente la relajación lo que tú decidas pero siempre tienes que estar relajado antes de comenzar tus ejercicios es muy importante que tengas en cuenta que la respiración es fundamental para realizar correctamente este ejercicio si no sabes cómo respirar correctamente para cantar aquí abajo te voy a dejar un link donde te explico cómo hacer la respiración para cantar junto con unos ejercicios te aconsejo realizar este ejercicio por lo menos una vez al día durante no menos de 15 días para que empieces a observar resultados te aconsejo que después de este ejercicio realices ejercicios de vocalización aquí también tenemos varios en este canal los puedes encontrar en la lista de reproducción cantando Juanma muy bien virtuosos virtuosas de la música esto fue todo por hoy agradezco como siempre a Claudia Pérez y producciones Charmine quien se encarga de realizar la edición de todos estos vídeos ellos son profesionales en el ámbito de la producción audiovisual hacen fotografía hacen vídeo hacen audio hacen de todo si tú requieres algún tipo de trabajo no olvides contactarte con ellos así como hacen las ediciones de este canal también pueden hacer mucho por ti créeme que es un trabajo muy muy profesional te dejo aquí abajo sus redes sociales junto con las mías agrégame a todas cada red social tiene contenido exclusivo y está bastante chévere estamos aprendiendo a tocar guitarra estamos aprendiendo sobre equipo musical y también a cantar técnica vocal y vocal coaching todo eso en este poderosísimo canal muchas gracias por ver yo soy Juanma Cruz esto fue Juanmajón Music ¿Cuál fue Juanma Cruz?